Vení a ser parte. Si tu empresa está contribuyendo al desarrollo del futuro, a través de la innovación, queremos que seas parte. Somos una organización empresaria que trabaja hace 35 años para el desarrollo de la región NOA. Queremos invitarte a sumar tu empresa, así cada vez somos más las empresas tucumanas, con el foco puesto en ser motor para conquistar el futuro. Trabajamos para ser protagonistas de un cambio positivo. Nucleamos a empresas que apuestan al futuro y el crecimiento de nuestra provincia. Nuestros objetivos son apoyar a emprendedores y pymes, impulsar la innovación, gestionar el desarrollo del conocimiento. Siendo socio de Fundación del Tucumán, podés acceder a eventos exclusivos, capacitaciones ejecutivas presenciales y online para tu empresa. Buscamos generar redes para caminar juntos hacia un futuro de abundancia. Sumate. Conoce más sobre nosotros en www.fundaciondeltucuman.com Instagram Fundación del Tucumán WhatsApp 381 65 12 222 Buenas tardes a todos. Ante todo, espero que cada uno de ustedes, sus familias, sus afectos y sus equipos se encuentren bien de salud y sobre todo atravesando de la mejor manera posible este momento tan particular y tan inédito que nos toca vivir. Y dentro de este momento tan inédito, yo celebro que hayamos comprendido que el distanciamiento social no significa distanciamiento humano. Y que estemos encontrando estas formas de poder comunicarnos, de conectarnos y de seguir adelante gestionando estos nuevos desafíos todos juntos. Y justamente de eso vamos a estar hablando hoy. Cómo gestionar nuevos desafíos frente a este nuevo contexto. Cómo pensar diferente para poder hacer diferente. Cómo generar nuevas respuestas a estos nuevos desafíos que se nos plantean. Nosotros ya hace tiempo que veníamos hablando de la complejidad. Hoy nuestro contexto está mucho más complejo. Ya cuando hablábamos en las empresas donde estuvimos allá, Grupo Luchi, Casnor y todas las que han empezado ya el proceso, justamente hablábamos del tema de la complejidad del mundo en el que estábamos viviendo. Ese mundo vica, volátil, incierto, complejo, ambiguo. Un mundo que se venía complejizando sobre todo además por el advenimiento de la cuarta revolución industrial con todas sus tecnologías y su convergencia de tecnologías exponenciales impactando en cada uno de nuestros sistemas. Pensemos en la inteligencia artificial, internet de las cosas, vehículos autónomos, big data, smart data y tantas más. Cada una de estas impactando no solamente en el qué hacemos, sino en el cómo hacemos las cosas y cómo veníamos siendo de alguna forma también. Y frente a esta complejidad a la cual estábamos tratando incluso de adaptarnos y cada cual desde sus recursos dando respuestas a este entorno, apareció esto. Apareció en forma muy inesperada, muy repentina y muy sorpresiva el coronavirus. Algo tan chiquitito, tan minúsculo, generando efectos tan mayúsculos. Y por sobre todas las cosas vino como una especie de tsunami que realmente nos sacudió en una forma muy sorpresiva. A partir de ahí, cambió nuestro mundo 4.0, empezó a ser el mundo COVID-19. Una nueva situación para todos. Y la pandemia, cuarentenas mediante, se convirtió de alguna forma en el catalizador de los cambios. Todos esos cambios que se venían dando, tal vez en una forma incluso ralentizada, con algunas resistencias propias de las distintas comunidades, todo se precipitó. Y de un día para el otro, de la noche a la mañana, tuvimos que cambiar. Tuvimos, de alguna forma, fuimos obligados y forzados a cambiar. A cambiar nuestras habitualidades, nuestras costumbres, del día para la noche, desde nuestra forma de trabajar, de relacionarnos, de comunicarnos, de producir, de gestionar, de vincularnos. Todo cambió en una forma muy repentina, y no sé cómo lo están viviendo ustedes, pero en mi caso fue como sentir que nos toca, desde ese momento hasta ahora, de alguna forma protagonizar dos situaciones y dos películas en forma simultánea. Una que es la de las estadísticas, la dura, la triste, la dolorosa, la de la estadística sanitaria, donde detrás de cada uno de esos números hay una persona, una familia y un dolor. sumado ahora a lo que le llaman la pandemia socioeconómica, que son otras estadísticas a las que también tenemos que gestionar. Y a la par de eso, el seguir caminando, el seguir yendo hacia adelante, el seguir proyectando y transitando de alguna forma, y todo esto, a su vez, cada uno de nosotros subido en una especie de montaña rusa emocional, donde a su vez debemos gestionar desde el miedo, la inseguridad, lo que provoca lo desconocido, la incomodidad, la incertidumbre, a veces la desorientación, mezclado con adrenalina, bueno, una serie de emociones, todas juntas, que también nos implica, digamos, una forma de, un foco y una forma de gestionar particular. Y en medio de todo esto, ¿qué pasó y qué está pasando con las organizaciones? Y acá no vamos a poner en tela de juicio, ni sus comportamientos, porque cada uno está haciendo lo que puede, más allá de sus propios recursos, todo lo que está ocurriendo en el entorno, en cuanto a regulaciones, y la situación esta tan particular en la que estamos, y por otro lado, sabemos que la prioridad número uno de todas las organizaciones es la salud y el bienestar de sus colaboradores. Pero mientras tanto hay que seguir, la vida continúa, como dijimos. Entonces, ¿qué pasó y cuál fue el comportamiento en general de las organizaciones durante este periodo? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué camino tomaron? En principio, más o menos lo podríamos ubicar en estos cuatro caminos. Algunas se quedaron quietas, tal vez paralizadas, tal vez en un modo de receso, como para poder rediseñar algunos de sus sistemas y su punto de vista, para después poder volver a arrancar cuando esto pase. Lo que pasa es que cuando esto pase, por ahí se va prolongando, y eso genera entonces una realidad también muy particular a la que hay que abordar. Otras, reaccionaron rápidamente, pusieron todas sus energías, todos sus recursos y todos sus esfuerzos en una forma muy, diría, acelerada, para poder, primero, sostener el barco a flote, y segundo, garantizar el inicio y retomar la navegación lo antes posible. Ustedes irán pensando en cuál de estas situaciones está la organización en la que ustedes están. Otras potenciaron su negocio, porque este fenómeno y esta situación vino a convertirse en una ventaja para estas organizaciones, sobre todo, piensen en las que tienen un core tecnológico y digital, o también aquellas de servicios, hablemos de deliveries, y todo lo que tiene que ver con plataformas, más algunas otras que ustedes ya estarán también visualizando. Pero en ese caso, bueno, empiezan a potenciar sus posibilidades. Y otras, algunas existentes, otras no, encontraron, como dice el viejo proverbio, en toda crisis hay una oportunidad, encontraron oportunidades. A partir de las nuevas situaciones, los nuevos comportamientos y la nueva vida y necesidades que empiezan a tener los usuarios y las personas, como vos, como yo, como todos, que esto se empieza entonces a observar, y a partir de ahí se detectan oportunidades que se convierten en proyectos concretos, es decir, en emprendimientos, tanto internos como externos. En la mayoría de los casos, digamos, con toda una cuestión emocional, atravesándolos a todos, porque ninguno de estos cuatro caminos a tomar fueron programados con suficiente tiempo. Esto ha sido fundamentalmente reactivo. Pero vamos a ver algunos casos. ¿Cuáles son los ejemplos a esto que más se repiten desde el momento del COVID hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan bien, Alberto? Sí, se escucha bien. Yo te aviso de cualquier cosa. Perfecto. Bien. Como primera medida y tal vez el ejemplo que más abunda en el mundo y sobre todo en nuestro país es el teletrabajo. Se pasó de todo lo que es trabajo de oficina, empresa, organizaciones, al teletrabajo. Fíjense que en el caso de Argentina, tenemos un estudio hecho de ADECO, donde dice que para el 54% de los argentinos, esto es la primera vez que se implementa, y de ahí el 25% dice que ya no va a volver más a la forma de trabajar de antes. Ya sea por voluntad propia o porque a lo mejor ya las organizaciones están adoptando en ese mundo post-COVID el tema del teletrabajo, con lo cual acá ya tenemos una tendencia para empezar a mirar una vez que esto termine. Porque, como decía Alberto hace un rato, presentando ese webinar, por un lado tenemos el diagnóstico de lo que viene ocurriendo en el presente, más lo que ya se va y se empieza a definir como tendencia para el post-COVID. Otro ejemplo, que lo estamos viviendo ahora en vivo, la consultoría pasó de ser presencial a online, lo mismo que los speakers, videoconferencias con sus audiencias, los maestros con los alumnos, los profesores con sus estudiantes, los médicos con sus pacientes, Entonces, las plataformas existentes se potenciaron, aumentaron enormemente su cantidad de suscriptores y de usuarios, y por otro lado hay una gran proliferación de nuevas plataformas que ahora se suman a la oferta de Zoom, Slack, GoToMeeting, Hangouts, Meet, etc. Esto es interesante y es para mirar. Se generaron también algunas alianzas, es decir, en medio de todo esto que parece que no pasa nada, sin embargo pasan muchas cosas. Se produjeron alianzas, y este ejemplo es de Argentina, no es de otro lado. Esto es una empresa de la costa, de fabricación de cervezas artesanales, que decidieron fusionarse una alianza con una destilería de alcohol, y generaron, produjeron, primero para donar, después no sabemos, alcohol en gel. Lo importante es que se empiezan a producir estas alianzas entre distintas industrias, que van pasando de lo no esencial a lo esencial, o que van aprovechando la situación, a partir de las necesidades emergentes, para generar algún tipo de nuevo negocio. Con lo cual esto es interesante para tener el radar puesto, a ver qué oportunidades hay, más allá del core de cada uno. Esto lo muestro como algo fresco, porque realmente es algo que surge a partir de los hijos, los sobrinos de una compañera, y esto es interesante, ¿por qué? Porque si bien es un pequeño emprendimiento que le está viendo muy bien, nace precisamente de la capacidad de observar. Para aquellos que están acá, para los que están hoy, que han estado en mis workshops, siempre hago mucho hincapié en esto. La capacidad de observar al usuario o al consumidor, de observar cuáles son sus comportamientos, porque más allá de que la gente pueda decir, necesito esto, o me está pasando esto, a veces no lo dicen. Sin embargo, ahí está la oportunidad. Y estos chicos que vieron, cantidad de personas que se querían conectar, y que no sabían cómo manejar, ni el Skype, ni el Zoom, ni el Hangouts, ni ninguna de estas herramientas, y crearon a partir de ahí, pescaron la necesidad, vieron la oportunidad, y la convirtieron en un proyecto concreto, que hoy es un emprendimiento, y que les está yendo muy bien. Y esto, si ustedes observan, ha generado, hay cantidad de este tipo de emprendimientos, que han surgido a partir de, darle respuestas a las nuevas necesidades de los usuarios, provocado por un nuevo contexto. Bien. Y seguramente ustedes estarán pensando en un montón de otros ejemplos, que seguramente hay muchos, pero esto era como para más o menos, dar ejemplos de en qué está cada una de las empresas, cuáles son, digamos, las iniciativas, que se están siguiendo, y ante todo, para mostrar y para ver, cuál es el denominador común, de todos estos ejemplos. El denominador común, es la innovación. Es decir, acá tenemos plasmado, lo que ha ocurrido con todas estas organizaciones, como lo que dice la palabra en sí misma, una nueva acción. se han generado nuevas acciones para poder dar respuesta a nuevos desafíos. Nuevas formas de pensar diferentes para poder hacer diferente a lo habitual, porque nuestro habitual ya no está más. Nuevos aprendizajes y nuevos desaprendizajes, y todo eso tiene que ver con el actitudinal y la conducta propia de la innovación. tal vez no en forma, digamos, organizada, estructurada, tal vez en forma intuitiva, pero de alguna manera, se fueron reconfigurando productos, procesos, modelos de negocio, servicios, etcétera, ya sea en forma reactiva, la mayor cantidad, en forma proactiva, el menor porcentaje, pero finalmente, de alguna forma, se fue innovando. Ahora bien, dentro de este panorama, ¿son todos conscientes de que se está innovando, o de que existe este proceso por detrás de todos estos ejemplos? Tal vez no. Y creo que ahí es importante dar este primer paso de desmitificar y llevar a la tierra el concepto de innovación. Fíjense, el más simple de todos. Innovar es convertir nuevas ideas en valor. Y acá hay tres elementos clave que tenemos que tener en cuenta. Primero, las ideas. Las ideas son el insumo número uno de la innovación. Y esto surge, como se ve en el dibujito, de la capacidad creativa de las personas. El generar ideas es el resultado del pensamiento creativo, algo que está acá, en nuestro hemisferio de derechos, tal vez no muy trabajado, no muy entrenado en estos últimos años, porque, bueno, el sistema, la educación, la formación ha hecho que seamos más lógicos y más predictivos y racionales que creativos, pero la creatividad es lo que es esta capacidad que tenemos todos a partir de la cual por asociaciones, vinculaciones, el pensamiento lateral, por unir puntos, logramos traer a la realidad algo que en la realidad no estaba. Eso es la creatividad y ese es el insumo. Ahora bien, no toda creatividad es innovación, y ahí también es importante que veamos la diferencia. La creatividad es un ingrediente de la innovación, pero no significa innovar. Sí necesitamos entrenarlo. Para que haya innovación, esa idea tiene que ser nueva. Y acá también desmitificar algo, que siempre es una pregunta que me hacen en los workshops. Pero, a ver, si el teletrabajo en realidad existe, entonces estamos innovando, y si yo traigo, incorporo un chatbot en mi plataforma tecnológica e innovación, cuando en realidad los chatbots existen en Oriente hace rato, para eso nosotros tenemos que delimitar el sistema al cual estamos tomando como consideración. Es decir, yo tengo que definir, si me estoy refiriendo a mi empresa, al ecosistema emprendedor, al país o al mundo. Entonces, si estoy tomando mi organización, y en mi organización nunca se implementó un chatbot, nunca se implementó el teletrabajo, nunca se implementó la robótica, entonces cumple con la condición de novedad. Pero además, y súper importante, para que esa idea se convierta en la lamparita que está en este dibujito, necesitamos que se convierta, que genere, que se convierta en valor, que sea un valor que logre esta idea nueva, la percepción de valor, por de todas las partes que están involucradas, especialmente, especialmente, en el usuario, barra cliente, barra consumidor. Ahí es donde más nos interesa que haya percepción de valor, porque justamente es ese usuario o consumidor, el que va a lograr que nosotros generemos lo que se llama el market fit, es decir, que nuestro producto, servicio, o lo que estemos generando, calce en el mercado. Y la puerta que abre eso es el consumidor. Quiere decir que por eso adquiere tanta relevancia el pensamiento creativo, no solamente porque es el generador de las ideas que son el insumo de la innovación, pero ante todo, porque el pensamiento creativo, por sus características, es el que nos permite gestionar lo ambiguo, lo volátil, lo inestable, lo desconocido. Entonces, no podemos seguir intentando gestionar la complejidad, la volatilidad y la inestabilidad, con un pensamiento que sea lógico, racional, secuencial y predictivo, que es el que más entrenados estamos. Porque ese pensamiento sirve, sí sirve, para entornos y para situaciones o contextos, mucho más estables, mucho más predecibles. ¿Sí? Bien. Con lo cual, también acá una conclusión importante, y para desmitificar, la innovación, quiere decir que es una capacidad personal, porque si nace de la capacidad creativa, quiere decir que es algo que está en todas las personas, con lo cual sepamos, que no necesitamos ser, Elon Musk, Steve Jobs, o Jeff Bezos, para ser innovadores. bienvenidos de ellos, porque son realmente además unos genios, ¿no? Y marcan tendencia. Pero todos tenemos la capacidad de crear y de generar valor. Y por otro lado, tampoco la innovación significa que tengamos que generar o construir una nave espacial, o, no sé, una empresa de cero, con éxito, y con 100.000 empleados. Es decir, el emprendimiento de estos chicos, ya cubre con todas estas condiciones, solo que después surgen algunas otras condiciones para que esto sea sostenible en el tiempo, y para que sea mucho más arraigado, y mucho más efectivo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, foco ante todas las personas, porque es una capacidad personal. Frente a esto, surgen muchísimas preguntas. Si es una capacidad personal, y está vinculada al talento individual, ¿cómo puedo hacer para potenciar eso en mi organización? Y además, potenciar a todo el talento colectivo. ¿Cómo hacer para innovar de forma menos reactiva? Fíjense que la mayor parte de las innovaciones que podemos detectar en este tiempo COVID son reactivas. ¿Cómo poder hacerlo en una forma más proactiva? ¿Cómo lograr que eso se sostenga en el tiempo? Que sea sostenible, que la innovación no sea un chispazo, o una cañita voladora, y que solamente dure eso. Y ante todo, ¿cómo hacer para poder estar preparados ante lo inesperado? Más preparados. Que no tengamos que responder a un tsunami que nos sacude como uno de estos, si bien, por supuesto, una situación como esta se repite, dicen los entendidos una vez cada 100 años, y nos tocó. Pero bueno, ¿cómo hacer para tener la cintura, para estar más preparado para lo inesperado? Y la respuesta para eso es, de nuevo, la innovación. Pero la innovación comprendida como una capacidad personal y una capacidad organizacional para generar, para lograr competitividad, crecimiento, rentabilidad, diferenciación ante todo, bienestar, y hoy, más claro que nunca, supervivencia. Es la innovación la que nos va a llevar por ese lado. Porque en un entorno tan distinto, resultaría un extraño que intentemos hacer lo mismo de siempre, cuando el entorno es más diferente que nunca, ¿sí? Bien. Y acá ya vamos a entrar en lo que sería, cómo conseguirla dentro de la organización, para que realmente estemos hablando de un proceso, y un proceso sostenible. Entonces, en ese sentido, la innovación tendríamos, y recomendamos, que considerarla como un proceso, que es un proceso estructurado, y que es un proceso que cuenta con sus, digamos, fases, tanto intrínsecas del proceso en sí mismo, que otro día en otro webinar lo podamos, digamos, desmenuzar, y a su vez, dentro de un marco mucho más macro, que es el organizacional. Entonces, la innovación, desde ese punto de vista, es un proceso estructurado, que apalanca, a la estrategia del negocio. En este sentido, entonces, la innovación, no es un abstracto, no es una palabra que queda muy linda en nuestra web, ni tampoco un valor, que después no sabemos bien qué es, pero por las dudas lo mencionamos, ni tampoco es algo producto del azar. La innovación está muy lejos de ser algo producto del azar, excepto cuando estamos frente a situaciones intuitivas, donde entra en juego nuestro pensamiento creativo, pero si después vemos qué sucedió, muy posiblemente tiene, y ya encontramos componentes propios del proceso. Imagínense, si realmente lo podemos distinguir, lo podemos estructurar y organizar, lo podemos gestionar, y sumado a eso, lo podemos hacer sostenible. Aumentan enormemente nuestras posibilidades, nuestras ventajas. Y esto es lo que le pasa a muchas organizaciones en el mundo, que a pesar de una situación como la que estamos viviendo, que es extrema, son esas empresas y organizaciones que logran avanzar, crecer, potenciarse, y uno dice, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Justamente, conciben a la innovación como un lineamiento estratégico. ¿Sí? Hoy, debe apalancar a la estrategia, más que nunca, que esa estrategia está muy vinculada a la experiencia del usuario, del consumidor y del cliente. Entonces, la innovación debe apalancar esa experiencia, para que realmente tenga sentido, y no sea la innovación per se. La innovación per se no nos sirve, a nadie. El liderazgo ocupa un rol sumamente importante a la hora de pensar en la innovación como un lineamiento, y como algo, y realmente como un proceso a gestionar, y a lograr resultados concretos y medibles. ¿Por qué es tan importante el liderazgo? Y me refiero ante todo a la alta dirección, por supuesto que esto vale para todos los que están, digamos, en rol de líderes, porque es algo importante. El líder hoy debe ser un líder innovador, con manejarse a todos estos conceptos, y comprender el valor que tiene la innovación, en los resultados de la organización. Pero hablo del alto liderazgo, porque si el alto liderazgo, no está convencido de esto, y no está comprometido con implementar a la innovación, en este sentido, dentro de la organización, es muy difícil que el resto de las personas adhieran. Entonces, principalmente esto debe ser comprendido por la dirección, avalado, declarado, liderado, y esta dirección es la que tiene que caminar la gestión, y ante todo la que tiene que practicar la prédica. De nada sirve que digamos que somos innovadores cuando no hacemos. La innovación es acción, es proceso concreto, puesto en marcha, con diferentes herramientas, conceptos y demás, y esto debe gestionarse, y debe realmente potenciarse para poder hablar de que somos innovadores. Ahora, ¿quién es y cuál es el corazón de este sistema? El corazón de este sistema es esto, todos ustedes, todos nosotros, las personas. Como vimos, la innovación es una capacidad personal. Entonces, las personas, con su talento, y su creatividad, y su capacidad de generar ideas, alineados en una visión, comprendiendo el alineamiento, digamos, a la innovación como un alineamiento estratégico. Y, con un propósito común, siendo entrenadas con los conceptos, las metodologías, y las herramientas propias de la innovación, estas personas, entonces, se constituyen en el corazón del sistema a partir de una cultura que le llamamos cultura de innovación, que justamente es ese conjunto de personas, talentos, ¿no? valores, conductas, procesos, y recursos que generan el clima y las condiciones propicias para que se produzcan resultados incrementales y disruptivos o radicales. Con esto quiero decir que la innovación es un resultado, en realidad, de la cultura de innovación. La innovación surge a partir, y como consecuencia del territorio fértil para que la innovación no ocurra. Si no, puede ser solamente un intento aislado, un chispazo, o algo que intentamos traer de afuera, implantar, y ya está. Para que esto sea realmente un hábito, para que la innovación se convierta en un hábito dentro de la organización, que nos permita fluir con el cambio y que nos permita gestionar la complejidad, necesitamos de esta cultura como catalizadora de la innovación. La cultura puede ser la gran catalizadora o el gran freno de la innovación. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos? que todas estas personas estén convencidas, comprometidas, lideradas y guiadas por los líderes, comprendiendo cómo funciona todo esto, porque es un mindset, esto va mucho más allá de una pequeña metodología practicada en dos talleres. Esto tiene que ver con algo mucho más macro que sí es posible realizar, porque hay muchísimas empresas en el mundo que ya tienen niveles de excelencia en cultura e innovación. Entonces, esa cultura e innovación es la que hace posible la innovación sostenible. Dicho de otra forma, como dice nuestro profesor de Estados Unidos, J. Rao, no hay innovación sostenible sin cultura e innovación. ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo la implementamos? Un poco como decía Alberto en un principio y es lo que nosotros recomendamos en base a nuestra experiencia y el camino recorrido con más de 50 de empresas en todo este tiempo. Hay que trabajar porque la cultura de innovación no se trasplanta ni se inyecta, se construye y la innovación es un resultado de eso. Entonces, lo mejor, lo más recomendable es a través de una metodología llevada a tierra paso por paso. Una metodología que en nuestro caso, porque la venimos contrastando con la experiencia y vemos los resultados, empieza con una fase de concientización, tenemos que comprender este fenómeno y saber de qué se trata, para después medirnos la medición y tener un diagnóstico del nivel de madurez de cultura e innovación de cada organización para partir de ahí generar un plan de acción para potenciar esto traccionado por la activación de un comité de innovación en un principio que luego se diluye porque empieza a ser algo que es habitual dentro de la organización, después, aprender el proceso de ideación, el proceso creativo que tiene cuatro fases muy concretas y que nos lleva de el problema y la detección de la oportunidad, digamos, hasta el mapeo de la solución o el inicio del mape de un proyecto, después acelerar estos proyectos a través de la implementación de metodologías ágiles y gestión ágil de proyectos a través de células interdisciplinarias, acompañar con la sistematización, por ejemplo, a través de la tecnología para democratizar el proceso y continuamente, continuamente, desde mi inicio y en forma constante, la formación, la capacitación en todos los conceptos, metodologías y herramientas de la innovación, porque la innovación es una disciplina y la tenemos que comprender y la tenemos que practicar. Ese sería el abordaje metodológico y a la par, haciendo, digamos, apalancando con todo lo que es, digamos, el acompañamiento a este liderazgo que necesita comprender y generar este cambio de mentalidad para poder involucrar a toda la organización en estos resultados y acá es muy importante apalancar en las competencias. ¿Cuáles son las principales competencias para poder llevar adelante, digamos esto, para poder desarrollar, asumir y llevar adelante el tema de la cultura y de la innovación para lograr resultados innovadores? Y les voy a compartir las cinco principales competencias para que ustedes se vayan mirando, vayan recorriendo a medida que vamos competencia por competencia, vayan recorriendo y reflexionando cómo se ven ustedes y cómo ven a sus equipos en este tipo de, en estas competencias. La primera y más importante la adaptabilidad. La adaptabilidad es la capacidad de aceptar el cambio. Hoy, más que nunca, estamos frente a una situación donde tenemos que desplegar esta competencia para poder ir a la velocidad de lo que está ocurriendo. Como ven en este dibujito muy darwiniano, ya decía Darwin, no se va a adaptar el más fuerte, sino, no va a sobrevivir el más fuerte, sino el que más se adapte. Y esta adaptación hoy tiene que ver con la tecnología, con la digitalización y con todos estos cambios socioeconómicos y emocionales que estamos viviendo. Con lo cual, para adaptarnos, también tenemos que poder gestionar las resistencias. Y eso ya es otro tema más profundo que lo podemos ver en otro momento. Pero a la par de la adaptabilidad viene la resistencia al cambio. De la mano de esto, la agilidad, esa famosa palabra que todo el mundo la está utilizando. Y la agilidad tiene que ver con la adaptabilidad, porque una vez que yo soy consciente de lo que está pasando en el contexto y acepto esto, no reniego y no lo rechazo porque ahí ya pierdo tiempo, ¿no es cierto? Acepto, incorporo el sentido de urgencia, es ese darse cuenta que por acá no va, que va por acá, y esta es la agilidad, la capacidad de timonear, de poder surfear estas olas de los mares embravecidos con la mayor liviandad y con la mayor justamente cintura posible, por lo tanto significa entrar en acción, no tanto análisis, porque a veces caemos en la parálisis del análisis. Entonces es cambio, aceptación, sentido de urgencia, me pongo en acción y timoneo. A la par de eso necesitamos flexibilidad, entonces acá la pregunta es cuán rígidas o cuán flexibles son nuestras estructuras y son nuestros procesos. Proceso rígido, proceso o estructura rígida no permite movimiento ágil ni ninguna timoneada, con lo cual si no tengo agilidad y flexibilidad no logro velocidad. Y también importante relacionado con la adaptabilidad, la anticipación. ¿Cuántos de ustedes hablan de la necesidad de anticiparnos justamente para ser proactivos en vez de reactivos? Bueno, la adaptabilidad viene primero, es la precondición de la anticipación, porque la anticipación es crear el cambio, es poder llevarlo allá lejos, entonces yo voy creando las condiciones para que cuando el tsunami llegue yo esté fluyendo, en estado flow, pero para eso tengo que primero aceptar el cambio, no puedo crear algo que no puedo aceptar. Y en este sentido de la anticipación, cortito, pero que siempre lo recomiendo como rol incluso dentro de los primeros armados del Comité de Innovación, tiene que haber vigilancia del entorno, y esto yo le llamo el periscopio, sacar el periscopio todo el tiempo 360 grados. ¿Por qué? Porque en esa vigilancia del entorno vamos a estar obteniendo datos del nuevo consumidor, del nuevo usuario, de las nuevas circunstancias, de las nuevas tendencias, de las macro tendencias, y de lo que está pasando allá en el horizonte lejano, que parece nada, una ola, y que resulta que cuando me vino encima fue un tsunami. Entonces, a mayor vigilancia del entorno vamos a tener mayor inteligencia competitiva. Apreciatividad, otra competencia clave, que es la capacidad de valorar el potencial generativo y positivo del presente para poder imaginar y actuar siempre yendo a la acción. ¿Y esto por qué es importante? Porque en un entorno de tanta negatividad, dificultad, vertiginosidad, necesitamos poder ver la imagen o el escenario completo. Esto es la mirada holística, miro toda la organización, miro a la persona como un todo, miro la situación completa, digamos que miro todo el vaso, no miro solo lo vacío o solo lo lleno, porque ahí puedo gestionar en forma sesgada. Entonces, ¿qué hago? Miro la totalidad, distingo lo positivo y lo generativo, porque eso me conecta con las fortalezas. Entonces, apalanco en las fortalezas para poder a partir de ahí expandir mi universo y mi horizonte de posibilidades. No sé si vamos bien. Alberto, vos me vas diciendo si surge alguna pregunta, si estoy yendo muy rápido, yo porque quiero ser respetuosa sobre todos los tiempos. Sí, no hay problema y las que tengan preguntas las pueden ir escribiendo que las vamos a... Perfecto, si no, más al final también, no hay problema. Bien. Otra competencia para mirarnos y para mirar a nuestros equipos, esto es fundamental, la curiosidad. Y la curiosidad es la capacidad de habitar y de estar más en la pregunta. Fíjense que nosotros en general, ¿dónde estamos más? En la respuesta. Entonces, si empezamos a hacer más preguntas, eso, el qué pasaría si, y si hacemos tal o cual cosa, cómo haríamos para, qué pasaría. Bueno, el hacer unas preguntas nos permite conectar con la imaginación y, por supuesto, con la creatividad de la que ya hablamos. Entonces, es la puerta de entrada a la creatividad, como muestra la figura a romper nuestras estructuras y unos cuantos esquemas que son los que nos están llevando a hacer lo mismo de siempre, que si nos da buenos resultados, bien, pero necesitamos romper, desaprender algunas cuestiones, soltar lo obsoleto, tomar lo novedoso, porque el entorno está, ha cambiado demasiado. Piensen que nos han cambiado la cancha. Nosotros veníamos jugando el fútbol y resulta que ahora tenemos que jugar hockey sobre hielo. Entonces, esto implica aprendizajes y desaprendizajes. Y, sobre todo, también la pregunta de qué nos sirve. Nos sirve para cuestionar el estatus quo y esto es un hábito muy particular también de las culturas innovadoras. Todas estas competencias que estamos viendo tienen que ver con culturas innovadoras. Cuestionar el estatus quo no significa ser quejosos seriales. En esta empresa no se puede, siempre lo mismo, como acá nunca nos dan tal cosa, porque si hacemos esto te van a decir que no. No, porque no es un habla y no es una forma de conversar que sea efectiva, y menos en este momento. La idea es cuestionar el estatus quo proponiendo algo diferente, buscándole la vuelta. El famoso pienso fuera de la caja, rompo esa estructura para poder ver cómo le doy la vuelta y logro salir y logro salir. Si hay otras organizaciones que pueden, quiere decir que se puede. Esa es una realidad también. La experimentación, esta es una competencia diría muy particular del proceso en sí mismo de la innovación, es muy intrínseca de la innovación porque tiene que ver con la capacidad de explorar lo desconocido. es decir, animarse, probar, probar cosas diferentes y en ese probar cosas diferentes seguramente nos vamos a equivocar. Y esto de equivocarse dentro de un entorno controlado y dentro de lo que es el paso a paso del proceso de innovación donde acá sí entran bien en juego las metodologías ágiles y la gestión ágil de proyectos, ese equivocarse en ese ambiente controlado nos permite equivocarnos rápido, barato, poder prototipar, poder testear, poder iterar y recién después salir. Entonces salimos con, digamos, mucho más amortiguados, por así decir, pero a su vez salimos mucho más enfocados y calibrados con lo que está ocurriendo y con lo que está pidiendo o exigiendo el entorno. Van a ver que siempre hablo y hablo mucho del aprender y del desaprender porque en definitiva la innovación es un continuo proceso de aprendizaje y como todo proceso de aprendizaje tiene etapas que llega finalmente a cuando algo se convierte en un hábito. Entonces, no es que de un día para el otro somos innovadores y no es que de un día para el otro tengo un grado de madurez de cultura y innovación tres y al día siguiente estoy en el cinco. esto requiere de un trabajo sostenido sistemático y esa práctica sistemática de todo de todo este proceso sus conceptos y sus metodologías y sus herramientas hace que cada vez estemos digamos más entrenados y que la innovación forme parte directamente de nuestro ADN. y por último y no menor y esto tiene mucho que ver también con lo que Alberto habló en un principio de estamos en tiempos de solidaridad estamos en tiempos de colaboración que tiene mucho que ver con eso ¿no? La colaboración es diría la competencia sine qua non de una cultura de innovación porque es la capacidad de pensar y actuar en sinergia con un propósito común entonces esto ya habla de relacionamiento de conexión habla de la construcción colectiva de conocimiento a partir de la convergencia en la diversidad y esto significa que la diversidad adquiere más valor que nunca no necesitamos equipos que piensen exactamente igual a nosotros porque nos estaríamos perdiendo de muchas oportunidades hoy necesitamos mucha diversidad de miradas porque eso es lo que nos va a permitir llegar a propuestas diferenciadoras entonces ¿cómo escuchamos a las personas? ¿cómo hacemos para que nos traigan sus ideas? ¿cuán abiertos somos a lo distinto? todo esto tiene que ver con la colaboración con digamos las conexiones en redes tanto internas como externas es preciso que pensemos en la jerarquía de las redes y no en la jerarquía de las tiritas en el hombro como digo yo ¿no? ¿por qué? porque la idea que se transforma en valor puede venir de cualquiera la mejor idea la más potente puede venir de cualquier persona cualquiera sea su puesto cualquiera sea su rol acá hacemos foco en personas y talentos ¿no? entonces esa construcción entre todos esa capacidad de vincularnos y de conectarnos es lo que hace que nuestras propuestas también sean mejores recuerden esto la singularidad de nuestras propuestas va a depender de la pluralidad y la diversidad de las ideas y esto significa diversidad de personas porque las ideas salen de las personas ¿sí? bien y como último digamos este componente de la colaboración y de la cultura esta de la colaboración es la de justamente la interdisciplina el trabajo conjunto la construcción la co-construcción y esto aleja enormemente se aleja establece una brecha muy grande con lo que sería la cultura del silo que es algo que caracteriza bastante a nuestra región a Latinoamérica y donde todavía hay muchas organizaciones que se comportan a partir de una cultura de silo que qué significa digamos diciendo hablándolo coloquialmente cada cual atiende su juego entonces administración se ocupa de sus objetivos y de su y de cómo le va venta se ocupa de lo suyo logística de lo suyo producción de lo suyo la dirección de lo suyo y entonces estamos en silos eso eso es contraproducente para una cultura de innovación necesitamos red conexión colaboración y co-construcción el nombre del juego hoy es co-crear co-construir con todos hacer con el otro porque en la medida que yo hago con el otro garantizo que los resultados sean siempre superiores a cualquier iniciativa individual por más capacidad que tengamos entonces hoy el nombre del juego es co-crear y hoy queda clarísimo y ya lo estamos viendo en lo que está ocurriendo en el mundo por el COVID que todos somos más que uno esto para cerrar creo que ya estamos en tiempo sí para cerrar les dejo esta pregunta por supuesto que vamos a contestar las preguntas y voy a dejar mi mail para que me escriban sientan total confianza para poder contactarme por cualquier duda pregunta relacionada con la innovación y la cultura de innovación y este contexto pero les dejo esta pregunta ¿cómo quieren recordarse cada uno de ustedes y su organización durante el periodo COVID-19? ya casi todo el mundo está hablando del post-COVID de lo que va a pasar con la nueva normalidad pero yo creo que es importante que paremos y nos miremos en este presente porque lo que pase después lo vamos a estar sembrando ahora entonces ¿cuál va a ser la foto de ustedes? cuando saquen la foto de su organización y miran el tiempo COVID cómo fue yo de mi parte deseo para todos que sea como la foto que está ahí en el medio ¿no? todos juntos colaborando solidarios generosos co-construyendo co-creando generando red aceptando pero a su vez tomando provecho de la diversidad y ante todo construyendo culturas cada vez más innovadoras cada vez más evolucionadas para poder no solo sobrevivir ante todo para poder trascender hasta acá llegamos agradezco mucho que esté la participación de todos lamento no haber podido mirar el chat pero bueno estoy abierta por el tiempo que Alberto diga para responder preguntas o desde ya para dejar a disposición mi mail y me consultan un saludo